Música 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 No nadie le queda el peor, que la noche ciega, un saludo en los peores No me regreso con el dolor y me miras un gran ol Para darle mi amor, no solo un beso que es otra forma No me regreso con el dolor y me miras un gran ol Para darle mi amor, no solo un beso que es otra forma No solo un beso de amor, no solo un beso que es otra forma No me regreso con el dolor y me miras un gran ol No me regreso con el dolor y me miras un gran ol Para darle mi amor, no solo un beso que es otra forma No me regreso con el dolor y me miras un gran ol Para darle mi amor, no solo un beso que es otra forma ¡Guérvanse! 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 ¡ ¿Quién me está? ¡Lumar, lumariz! ¿Quién me está? ¡Ya estamos cantaos! Pero yo no me loco, y no sé si siento amor Sin saber me llamaba, sin saber vivir sin ti Y no lo sé, está en ese amor Por que quiero sentir mi corazón, por que quiero decir todo calor Conme un híbrito de data, a mí seré lo que no vamos a probar Sin saber me llamaba, sin saber mi corazón Por que quiero sentir mi corazón, por que quiero decir todo calor Conme un híbrito de data, a mí seré lo que no vamos a probar Hacen andan bien a la bandera en la planta No lo sé Por la lucha más alegre Alcina, alcina, a mi alma Si la mesa te quita Pura del invierno, puro del invierno Rupa, rupa, ¿y dónde está? Rupa, rupa, ¿y dónde está? Rupa, 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 r Hace lo mía 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 Hace lo mía